¡Hola, hola! ¡Hola, hola, amigos! ¿Cómo están? ¡Buenos días! Los saluda aquí su amiga Cindy Pantoja desde el garage de grabación de Amigos de Lavaría en la ciudad de Richmond, California. Y nosotros estamos aquí ya listos para trabajar. Buenos días a todos. ¿Cómo están? Gracias por estar aquí tan tempranito. Cuéntanos, cuéntanos de dónde vienes, a dónde vas. Si estás descansando en casita ahora, para los que estamos en Estados Unidos, el día de hoy es día festivo. Entonces, muchos de ustedes que nos ven desde los Estados Unidos, pues bueno, están descansando el día de hoy. Así es de que cuéntanos si descansas, si trabajas, qué es lo que estás haciendo. Yo estoy aquí checando que todas las conexiones estén bien. Entonces, pues ahí me van a pasar a disculpar ustedes. Tengo que chequear esto. En lo que checo todos los enlaces. Nos están viendo todos perfecto. Nos están viendo en vivo. Estamos grabando en vivo desde las plataformas de Facebook, de YouTube, de Twitch y Podcast. Entonces, si estás a punto de salir de tu casa, si vas a trabajar, si vienes llegando y no sabes cómo escucharnos, pues sintonízanos en el podcast de Amigos de la Bahía. Estamos en la mayoría de plataformas. Apenas va a empezar esto que se va a poner bueno el día de hoy. Saludos a todos los que se están conectando. Buenos días. Feliz lunes, nos dice nuestro amigo The Cyclist Photographer. Gracias por estar aquí ya tempranito. Como siempre, amigo The Cyclist Photographer. También Guajiro dice, buen día. Buen día, Guajiro. ¿Cómo estás? Gracias a todos los que ya se van conectando. Yo aquí voy checando cómo vamos con las conexiones. Parece que vamos bien. Parece que todo marcha bien en estos lados. Platíquenme cómo están, qué hacen, cómo les fue de fin de semana. El fin de semana, un poquito ocupado en estos lugares de los Estados Unidos. Estuvimos festejando el día de Independence Day. Estamos festejando ayer el día de la independencia de los Estados Unidos. Entonces estamos un poquito desvelados. Estamos medio desmadrugados, pero no todo bien. Todo marcha como debería de marchar. Y aquí me dice que hay unas conexiones en Facebook que no están muy bien. Entonces, si nos estás viendo desde Facebook, dime si está todo bien. Platícame si todo está bien desde la plataforma de Facebook. Aquí nos marca por alguna razón algún error. Pero todo está funcionando bien, parece, en el podcast. Todo funciona bien desde YouTube. ¿En dónde más? ¿En dónde más nos están viendo? En Twitch también. Todas las conexiones de Twitch parece que están funcionando como deberían de funcionar. Y bueno, estamos a punto de comenzar. Esto apenas se viene y vamos a estarle platicando un poquito sobre las celebraciones del día de ayer, del día de la independencia, cómo estuvo. También voy a platicarles un poquito de esto que pasó en Florida. Estuvimos por una parte festejando la independencia, pero por otra parte también estamos un poco tristes con las cosas que están sucediendo en Florida de este edificio que se derrumbó la semana pasada. Parece que ya las conexiones de Facebook están funcionando perfectas. Entonces, antes de que empiece todo esto, regálanos un like. Deja aquí tus comentarios. Suscríbete si no te has suscrito. Síguenos desde YouTube. Si nos estás viendo desde Facebook, síguenos desde YouTube. Ya estás aquí. Suscríbete a nuestro canal. No te cuesta nada. Es gratis seguirnos y a nosotros nos ayuda bastante. Entonces, venos dejando tu like. Aprieta el botoncito de compartir. Recuerda que es bien importante que nos apoyes de esta manera compartiendo nuestro video para que esta información llegue a quien tenga que llegar. A también nuestro amigo, oh my God, no sé pronunciar tu nombre. Oh, when, on when many. Algo así. Discúlpame si pronuncio mal tu nombre. Nos dice hi. Hi, how are you? Para los que nos hablan inglés. Good morning to you. Para los que nos hablan español. Buenos días. Y bueno, empezamos. ¿Quién más está por ahí? Saluditos a todos los que ya se van conectando. Gracias por estar con nosotros tan tempranito. A los que nos están viendo en Estados Unidos. Gracias en especial a ustedes que es su día de descanso. Y aquí están conectados con nosotros. Qué bueno. Pues bueno, yo les comienzo a platicar que el día de ayer, 4 de julio, fue día de la independencia de los Estados Unidos. Happy Independence Day para todos los que estamos en Estados Unidos. Feliz día de la independencia. Como les contaba, fue un día triste porque estuvimos viendo la semana pasada sucedió esto del edificio que colapsó en Florida. De hecho, este edificio colapsó el 24 de junio. Se derrumbó y hubo 136 apartamentos que resultaron afectados. Alrededor de 121 personas están todavía desaparecidas. Hay 24 que están ya confirmadas que fallecieron. Entonces, el día de ayer quedó un pedazo, una parte de este edificio, quedó una parte. Y el día de ayer tuvieron que detonarlo. Entonces, todas las familias y todas las personas que estamos siguiendo esta noticia desde la semana pasada, pues fue un día muy triste porque vimos caer el edificio. Vimos caer a, yo creo que muchas personas que tenían esperanza de que sus familiares puedan estar con vida, al ver caer este edificio, pues resulta triste y un poco se nos va esa esperanza que nos queda un poquito. Les voy a compartir en mi pantalla unas imágenes de la cadena de noticias de CNN que estuvo transmitiendo en vivo y también estuvieron, estuvieron también durante el día diciendo, llevando el control de lo que estaba sucediendo con el edificio. Tuvieron que actuar de una manera muy rápida porque se espera que en Florida el día de hoy llegue una tormenta tropical, a la tormenta tropical Elsa. Entonces, querían tirar este edificio porque había muchas posibilidades de que los vientos de la tormenta lo tumbaran y corrían el riesgo de que todas las partes del edificio cayeran en la parte de los escombros que estaban trabajando los rescatistas, entonces tuvieron que tomar una decisión rápida y tirar los restos de este edificio para que fuera algo más controlado y pudieran resguardar este espacio en los que los rescatistas estaban trabajando. Y les voy a enseñar, les voy a enseñar un poquito lo que, lo que fue esto de, de las imágenes de CNN que nos estuvieron transmitiendo. Este es el edificio una vez ya que lo tiraron y fue muy triste todos los que estábamos siguiendo esta noticia porque estaba mucha gente en la celebración del 4 de julio celebrando la independencia con juegos artificiales pero habíamos otros cuantos tristes por esta noticia. Estábamos viendo estas imágenes como nos comparte la cadena de CNN y fue triste verlo, estaban las personas en vigilia tomando fotos y videos y los familiares pues destrozados viendo cómo caía el edificio. Esto es cómo fue que desalojaron y todas estas imágenes tan tristes gracias a la cadena de CNN que nos comparte estas imágenes. Y pues bueno, eso pasó el día de ayer. Están, estamos en luto de este lado. Fue una celebración pero al mismo tiempo fue, fue algo muy triste estar siguiendo esta noticia. Y pues aparentemente el día de ayer a las 4 de la tarde hora de Florida tuvieron que parar las actividades de rescate para poder preparar el edificio y tirarlo de una manera más organizada esperando y planeando que todos los, todos los, las partes del edificio que iban a caer, cayeran al lado contrario de los, de donde estaban trabajando los rescatistas y donde se espera que pueda haber una parte en la parte del garage donde puede que haya personas con vida. Entonces estaban resguardando esta parte. Los rescatistas no pudieron accesar esta parte la semana pasada por la inestabilidad del edificio y ahora que el edificio cayó del otro lado se espera que ya puedan trabajar en esta área y hay muchas esperanzas de que pues haya, haya personas aún con vida en esta parte del edificio. Esperemos, esperemos que sí se pueda encontrar más personas. Hasta el momento solo se rescataron unas cuantas el día del derrumbe y desde ahí ya no ha habido, ya no ha habido más personas con vida. Han sido puros cuerpos que han sacado de los escombros. Y pues estamos nosotros con la esperanza de que salven a otras personas, que pueda haber, pueda haber personas con vida en este espacio del garage donde no pudieron accesarlo entre la semana por cuestiones de derrumbe. Tenían, había mucha posibilidad de que se derrumbara y por esto los rescatistas no pudieron entrar a esta parte del edificio. Y pues bueno, amigos, gracias a los que están conectándose de recién. Muchas gracias por estar aquí. Yo aquí estoy tomándome mi cafecito ya a gusto. ¿Usted qué se toma, amigo? ¿Qué está tomando el día de hoy? ¿Está descansando en casita o ya se está arreglando para trabajar? Acuérdese de usar en los comentarios nuestro hashtag de Amigos de la Bahía, regalarnos un like, suscribirse, compartir y comentar. Y ahora vamos a pasar con nuestro siguiente tema, que es este tema del Child Tax, que le llamamos de este lado el crédito tributario para las personas que tienen hijos. La semana pasada tuvimos más información acerca de esto. El día de hoy solo voy a tocar unos cuantos puntos importantes para las personas que apenas están escuchando sobre esto. De este lado, los Estados Unidos, a partir del 15 de junio, vamos a recibir en nuestra cuenta de banco un crédito tributario que son aproximadamente 250 o 300 dólares, dependiendo de la edad de los hijos. Este crédito lo van a recibir solamente las personas que tienen hijos y que hacen sus impuestos. Quiero recordarle que esto que va a recibir cada mes por los siguientes 5 o 6 meses no es un regalo que le está haciendo el gobierno, no es un cheque de estímulo, es simplemente el crédito tributario que recibimos todos los años. Las personas que hacemos nuestro reporte de impuestos recibimos al año un crédito de 2,000 dólares por cada hijo. Lo que es nuevo en este año es de que el crédito subió. Ya no son 2,000 dólares los que van a recibir por año. Este año van a ser 3,600 dólares o 3,000 dólares dependiendo de la edad de los hijos. Las personas que tienen hijos de 6 a 17 años van a recibir 3,000 dólares. Y las personas que tienen hijos pequeños de 6 años van a recibir 3,600 dólares cuando hagan su declaración de impuestos. Lo que va a pasar este año es de que la mitad de los 3,000 o 3,600 lo vamos a recibir en pagos cada mes empezando este 15 de julio. A partir de 15 de julio, cada 15 de mes vamos a estar recibiendo en nuestras cuentas de banco ya sea 250 dólares por niño menor de 6 años o 300 dólares por niño mayor de 6 a 17 años. Y pues bueno, esto como le dije no es un regalo, no es un cheque de estímulo, es simplemente el crédito tributario que recibimos cada año, simplemente que este año o el año en el reporte del año que viene van a recibir más dinero y la diferencia es de que a partir del 15 de julio vamos a estar recibiendo este dinero en pagos. Si tú eres una de las personas que no tiene reembolso de impuestos sino que tienes que pagar impuestos y usas este dinero, este crédito tributario para pagar estos impuestos, pues hay una opción para ti para que no recibas los pagos cada mes. Hay una opción que tú vas a la website que está en la descripción de este video. En la descripción está el enlace para más información. Entonces puedes ir a ese enlace y saber cuánto dinero vas a recibir o también te da la opción de decir que no lo quieres. Tienes la opción de recibir la mitad de este crédito en pagos cada mes o recibirlo en su totalidad una vez que hagas tu reporte de impuestos en el 2022. Y para hacer esto tienes que ir a la página del IRS y decir que no lo quieres en pagos, que tú quieres todo completo una vez que hagas tus impuestos en el 2022. Y si no quieres así, pues bueno, automáticamente vas a empezar a recibir estos pagos cada mes. Entonces, como ya lo mencioné, 250 por hijos, por cada hijo menor de 6 años. No, 250 por los hijos mayores de 6 años, de 6 a 17 años o 300 dólares mensuales por hijo menor de 6 años. Entonces, si tú tienes dos hijos mayores de 6 años, vas a recibir tu adelanto de este crédito tributario cada mes aproximadamente 500 dólares. Y esto no es, esto es libre de impuestos ya. No vas a tener que pagar impuestos por esta cantidad del mes que recibes o tampoco te va a afectar en tu ayuda si recibes ayuda como welfare, estampillas, ayuda para renta, sección 8. No te va, no te va a afectar en todos estos beneficios que estás recibiendo. Y tenemos unos cuantos comentarios. The Cyclist Photographer nos dice, Qué tristeza, espero que todos puedan encontrar a sus seres queridos. Y The Cyclist Photographer nos está hablando sobre lo que pasó en Miami con el edificio de Surfside. Que hay mucha gente desaparecida todavía. Son 121, 121 personas que todavía no las encuentran. Y se sospecha que están entre los escombros todavía. Como les digo, hay una esperanza que hay una parte en el garage del edificio donde puede que haya personas con vida. Y todos estamos esperando a que los encuentren. El día de hoy también está esperado que llegue esta tormenta tropical a Florida. Entonces va a afectar las, va a afectar todos estos trabajos de rescate. Y esperemos que todo, que todo salga de la mejor manera posible. Tanto para las personas afectadas como para los rescatistas. Y pues bueno, el día de hoy es triste. Yo creo que muchos estamos tristes. Estamos cansados de estar viendo estas imágenes toda la semana. Y pues les mando a las personas que han sido afectadas con esta tragedia. Mi más sentido pésame a los que han perdido personas. Y estamos con ustedes, con toda la gente, la gente de Florida. Esperemos que todo salga lo mejor posible para todos. Y aquí en California, pues es día festivo. Muchos de ustedes están descansando el día de hoy. A los que nos están viendo en vivo, los que están conectados ya tempranito. Muchas gracias por estar con nosotros y compartir su tiempo de descanso con nosotros. Hay unos cuantos que son trabajadores esenciales. Los trabajadores esenciales, pues como ya lo sabe, tienen que trabajar el día de hoy. Y pues a los trabajadores esenciales que tienen que estar trabajando el día de hoy. Muchas gracias por su trabajo, gracias por estar siempre ahí, a toda costa, siempre trabajando. Y pues gracias a ustedes, nosotros podemos beneficiarnos. Que estamos en casita, estamos descansando. Yo tengo que trabajar, entonces pues no soy trabajadora esencial, pero pues tengo que trabajar también. Y el día, el día de ayer, a partir del día de ayer, ya los Estados Unidos están completamente abiertos. Ya no tenemos los semáforos como los teníamos en tiempo de pandemia. Ya usar más, usar tapabocas ya no es necesario, ya no es obligatorio. Claro que es necesario, pero ya no es obligatorio. Ya puedes entrar a las tiendas o restaurantes sin tener tu tapabocas. Hay muchos lugares que te exigen tener tu tapabocas y pues ya ahí es a discreción de la persona que esté del dueño. Entonces, pues muchas personas ya usan su tapabocas. Está recomendado que las personas que no están vacunadas tienen que seguir usando el tapabocas. Ya para las personas que están vacunadas, pues ya no es tan esencial que lo traigan. A partir del día de ayer, ya los Estados Unidos está completamente abierto. Ya los restaurantes están abiertos en su capacidad. Las tiendas también están totalmente abiertas. Ya las calles, ya puedes estar en la calle, en reuniones, todo normal. Ya los eventos masivos están también abiertos. Ya hay muchos conciertos ya que se esperan este verano. Y pues vamos a ver cómo trabaja todo esto. Esperemos que no haya un despunte de casos otra vez. Esperemos que ya todo regrese a la nueva normalidad. No creo que regresemos a como estábamos hace un año. Pero ya estamos un poco más desahogados, un poco más descansados de que no hay tantos casos. Claro que sigue habiendo, pero ya no tanto como al principio. También ya están las escuelas. En su mayoría ya van a regresar a clases presenciales de este lado. Todavía no está muy claro el plan que van a seguir en la mayoría de las escuelas. Pero se está trabajando en ello. Lo que sabemos es que ya van a regresar los niños a clases presenciales. Me imagino que también con el uso de cubrebocas. Las vacunas también están a lo grande. Ya las personas, los niños o jóvenes de 12 años en adelante ya pueden vacunarse de este lado. Ya en las mismas escuelas ya está habiendo centros de vacunación. Porque el propósito es tener la mayoría de jóvenes vacunados para el regreso a clases. Y Juanjo nos dice buenos días. Buenos días, Juanjo. Gracias por conectarte. Gusto que estés aquí con nosotros. Como todos los lunes ya compartiendo tu mañana con nosotros. Mil gracias por estar aquí. ¿Quién más está conectado? Simple Boy is watching from Facebook. Thank you, Simple Boy. Ramiro Romero también nos está viendo desde Facebook. Gracias, Ramiro, por estar con nosotros. Edwin Guzmán también está viéndonos desde Facebook. Gracias por estar conectado con nosotros. La semana pasada me estuvieron pidiendo que si podíamos hablar un poquito en inglés en las transmisiones porque hay varias personas que nos siguen que su lengua no es el español. Y vamos a estar tratando un poquito por ahí estar mezclando el inglés y el español. De hecho, hablamos español para los que ya están ya los que conocen este canal saben que es español lo que hablamos aquí. Y vamos a tratar de tener algún material en inglés para las personas que no hablan español y aún así nos siguen apoyando. Y pues muchas gracias por estar aquí, la verdad, gracias a todos los que ya están conectándose. Gracias a los que nos van a ver en la retransmisión de este programa. A los que van a estar descansándonos, descansando y viéndonos desde su casita. Y pues nada, amigos, aquí en la bahía el día de hoy amaneció nubladito. Se mira como que llovió en estos lados, en la bahía de San Francisco parece que llovió. Está una mañana de chubasco, un poquito fría, la verdad que muy confortable para mi gusto. Así nubladito, con chubasco a gusto, como para estar en casa descansando. Y pues bueno, amigos, yo ya empiezo a despedirme. Gracias a los que estuvieron aquí. No se les olvide darnos un like, compartir sobre todo. Es bien importante suscribirse, compartir. No les cuesta nada y a nosotros nos ayuda bastante. Recuerden que los lunes estamos transmitiendo en vivo a las seis y media de la mañana, hora de California, por las plataformas de Facebook, YouTube, Podcast y Twitch. Si no puedes vernos en video, si el video no es lo tuyo, no te preocupes porque puedes encontrarnos en las plataformas de podcast. Estamos en la mayoría de plataformas de podcast como Apple Podcasts, Spreaker, Spotify, SoundCloud, Google Podcasts, Amazon Music. Creo que por ahí hay más, pero son las que se usan más para podcast. Búscanos ahí, ahí nos encuentras también. Los miércoles transmitimos en vivo también a las seis de la tarde, hora de California. Estamos en vivo desde Facebook, YouTube, Podcast y Twitch. Y los miércoles tenemos invitados que vienen a hablarnos sobre sus libros, su arte, su trabajo, sus empresas pequeñas. Y pues vienen aquí a darnos consejos de lo que a ellos les funciona. Nos hablan sobre sus libros, sobre sus poesías. Entonces están muy, muy interesantes los programas de los miércoles con nuestros invitados. Cualquier cosa que sea lo tuyo, puedes compartirlo con nosotros también. Si tú eres artista, pequeño empresario, contáctanos al correo de Amigos de la Bahía, que es delabahiamigos.gmail.com. Mándanos un correo y déjanos saber a qué te dedicas, qué es lo que te gustaría ver. Si te gustaría estar con nosotros o si conoces a alguien que se beneficiaría de estar con nosotros, que le gustaría compartir su trabajo, dale nuestro correo y déjanos saber qué es lo que puede compartir. Y con mucho gusto lo invitamos a los programas de los miércoles. También tenemos website. Recuerda que tenemos la website. Si tienes un tiempo libre el día de hoy que descansas, date una vueltita por nuestra website que es www.cindypantoja.com. Y ahí vas a poder encontrar toda esta maquinaria que es Amigos de la Bahía. Vas a poder encontrar el podcast, el canal de YouTube, la tienda de Amigos de la Bahía donde tenemos la mercancía oficial. En la tienda tenemos artesanías hechas por artistas locales. Apoyamos también artistas locales de esta manera donde vendemos sus productos desde ahí. Y las ganancias de la tienda son para ayudar este canal que también necesita su mantenimiento, necesita sus programas. Y de esa manera pagamos este programa y podemos beneficiar tanto a los artistas locales que hacen el favor de vender sus productos en nuestra tienda. Y también de esa manera apoyamos a las personas que vienen los miércoles a visitarnos en nuestro programa. Entonces date una vuelta por la website www.cindypantoja.com. Puedes encontrar los libros, arte, la mercancía oficial, el canal de YouTube, el podcast y el blog de la bahía también. Suscríbete por ahí. Nos dice The Cyclist Photographer, muchas gracias y feliz inicio de semana. Gracias The Cyclist Photographer. Aquí nosotros ya estamos comenzando la semana con mucha energía, ya listos para trabajar, listos para recibir esta semanita. Y espero que tú también estés ya con toda la energía del mundo. Si estás descansando, descansa todo lo que puedas para que empieces tu semana mañana. A los que se encuentran de este lado de Estados Unidos y ya comienzas tu semana hoy, pues qué bueno. Hay que echarle ganas, hay que ser positivos. Si lo empiezas el día de mañana, pues también descansa hoy. Pásala bonito, pasa un tiempo de familia y mañana te levantas con toda la energía del mundo. Y pues yo les agradezco que hayan estado el día de hoy conmigo a pesar de que es un día festivo. Gracias por haber estado conmigo, por compartir su tiempo y por sintonizarnos el miércoles a las 6 de la tarde, hora de California. Vamos a tener a un invitado, él es un escritor colombiano, Jason Hinkapie va a estar con nosotros. Nos va a hablar sobre su trabajo literario y va a estar muy bueno. Y pues bueno, yo amigos me despido. Mil gracias por haber estado conmigo. Les deseo que tengan una semana excelente. Hasta la próxima. Adiós. Les deseo que tengan una semana excelente.